bienvenidos una vez más para comenzar a hacer este globito vamos a hacer un circulito con porcelana fría en este caso celeste vamos a aplastarlo de esta forma y con algún cortante circular aproximadamente del mismo tamaño o más grande como en mi caso vamos a hacerle dos pequeñas líneas de esta forma nos va a ir quedando lo próximo que vamos a hacer es agregar un palillo partido en este caso y vamos a comenzar a hacer la base en color marrón pueden utilizar otro color como blanco o el que les guste a ustedes yo lo voy a hacer en marrón voy a hacer como una especie de vasito aplastado de esta forma tendría a ser la cesta que llevan abajo los globitos y vamos a ir modelándolo poco a poco hasta que nos quede de esta forma lo próximo que hice fue estirar del mismo color en este caso porcelana fría y lo enrollé sobre sí mismo y vamos a comenzar a hacerle algunos detalles como si fuese una soga vamos a agregar otro más y lo próximo voy a hacer son corazoncitos yo formo una lagrimita que luego divido en la parte de arriba si tienen el molde citó lo pueden hacer si tienen un cortante yo lo voy a hacer así en este caso me gustas porque quedan más redonditos lo ideal es que peguen cada pieza con cola para que luego esto no se desarmé y ahora yo le voy a agregar unos corazoncitos más en este caso blanco y para finalizar voy a agregar unos puntitos en color blanco si desean pueden agregar cualquier otro detalle y una vez listo nos va a quedar así nuestro globo